Buenas tardes, domingo, 26 de mayo. Los jueves, en Televisión Española, a la 2, hacen un programa, que ya lo he comentado en alguna ocasión, en primicia. Siempre sale un periodista, una persona de renombre, que ha tenido una proyección en el país. En este caso, sacan una corresponsal maravillosa, famosa por sus teñidos rubios o de azafrán, Rosa María Calaf. Una reportera infatigable que ha narrado terremotos, erupciones, guerras, cambios de régimen, elecciones, desde el mismo lugar de la noticia. Por lejos y remoto que sea. Y con su imagen inconfundible, ha entendido siempre el periodismo como... Y me emociona. Como servicio público. ¿Hoy en día que ciertas ideologías dan la sensación que quieren desmantelar lo público? Sanidad, educación, pensiones, dependencia, y tantas cosas. En el estado de bienestar, en eso que se llama justicia social, que algún animal de bellota dice que eso es una irregularidad, que es prácticamente una blasfemia, no sé contra qué Dios. Lo público, el servicio público. Esta ha sido siempre una guerrillera, una gran dama. Ahí lo dejo. En primicia, los jueves, sobre las 22 horas, cada semana, un especial sobre un periodista determinado. Empezaron con Raúl del Pozo y Suma y Sigue. A servicio del consumidor. Gracias.